¡Hola, hola! Hoy día vamos a ir a conocer el centro de México DF y vamos a ver el maquillaje. Quiero comprar maquillaje bisú, así que vámonos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ahorita les voy a enseñar las compritas que hice en bisú, en el DF, la hermosa de Citlaly, que es mi amiga de México, que también tiene un canal de ASMR y un canal de belleza. Me llevo más linda con su novio, así que aproveché en comprar bisú, bisú, que siempre me habían recomendado, que era una marca de maquillaje muy buena y económica, así que me llevo a un huequito en donde pude grabarlas, así que estaré insertando imágenes también. Más bien, yo sigo en el hotel de Cancún, en el Royal Solaris, así que discúlpenme totalmente si escuchan bulla. Ahorita, por ejemplo, el aire acondicionado está prendido porque hace demasiado calor y también suenan un montón de pajaritos. A mí me encanta eso, pero bueno, una disculpa para los que no les guste. Así que vamos a comenzar totalmente en desorden. Voy a comenzar por esta preciosura de acá, que es una, bueno, no capta muy muy bien los colores como en realidad son, pero es glitter, bisú nail color. Y este, vamos a ver el tono, dice esmalte para uñas, 360, no, perdón, 305 arcoíris. Ese es el tono y es precioso, es como que tiene glitter rosado, verde, plomito, dorado, es muy 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 bonito. Vamos a ver si enfoca, ok. Vamos a abrirlo para que puedan ver también la brochita que a muchos sé que nos interesa. Es como una brochita normal también como los de Bogue en Perú. Yo particularmente la brochita que más me gusta es la de, ¿cómo se dice? La de Essence. Esta es la segunda maravilla. Es igualito, full glitter, pero como que fucsia, color vino, rosita. Este, para las que les interese, es el tono 315 Super Nova. Es precioso. Ya les enseñé la brochita de este, así que ya creo que no es necesario, ¿verdad? Y tengo por acá el precio, a ver. Y por acá tengo la boletita. Acá pueden ver que es Cosméticos Víctor. Víctor Manuel Romero Alba, República de Colombia, 61, Lose, Loc, Centro, Distrito Federal. Para los que deseen ir, tal vez. Y bueno, en total gasté aquí 296.95 pesos, pero vamos a ver exactamente cuánto nos cobraron por los barnices. Y barniz Bisú 3, a 14.65 pesos cada una. En total fueron 43.95. Y el tercer barniz, o pinta uña, o esmalte, como quieran llamarle, es este de acá, que es un fucsia. Bien potente. Y el tono es 484 Violeta Neon. Es precioso. No sé por qué se está escuchando así, pero arriba están creo que moviendo algo. Luego, vi esta sombra, que me encantó. Ya había visto varios reviews y dicen que las sombras son extraordinarias. A ver, voy a ver el precio de esta. A ver, primero se los leo. Bisú, sombra, como pueden ver acá dice sombra. ¿Qué dice acá? Hecho en México por Bisú Cosméticos. Y bueno, los ingredientes, qué chévere. Y acá está el tono, que es 43, carmín. A ver, vamos a ver si dice por acá. Sombra es, esta me costó 21.40 pesos. Vamos a abrirla para que puedan ver por dónde la abro, por acá. A ver. Y esta de acá es la sombrita. Acá dice el tono. En la pantalla se está viendo mucho más rojo potente. Es como un rojo con vino y destellitos. No sé si pueden ver por ahí. Así. Y bueno, como estoy en el hotel y tampoco tengo mucho, mucho tiempo, cuéntenme también en los comentarios si desean ver swatches y todo eso. Por acá, Citlaly me recomendó este, a ver, ¿dónde está? La Bialin de Leble Mate Intenso Organics. 21.60 pesos. Me recomendó mucho, mucho este. Acá está. Vamos a ver la brochita. O mejor voy a hacer swatches de una vez, chicas, porque yo a veces odio un poco los holes que no tienen swatches. Así que voy a dejar esto un ratito acá, que esto estaba primero, y voy a hacer el swatch. Ok, vamos a pasar el dedito así. Acá está la pigmentación. Y vamos a ponerlo acá. Miren qué bonito. Hasta podría servir también como una especie de blush, pero sí, coges muy, muy, muy poquito, ¿no? La pigmentación, la pigmentación está súper, hiper buena. Ok, y ahora vamos a hacer el swatch de este. Ok, a ver, acá. Está muy bien pigmentado, como pueden ver también. Ahí está. Vamos a ir enseñándoles las otras cositas, a ver, otro labial. Los que he comprado en realidad son muchos morados, porque es lo que más me gusta. He querido comprar lo que voy a usar, no cosas que no. Este acá tiene un costo, a ver, mate, ¿cómo es? Quegel Javive. Ah, este es de Javive. 18 pesitos, chicas, 18 pesitos, acá está, mate, tiana. Este debe ser el tono. Vamos a hacer también un swatch. Mientras que esto seca el de acá, a ver, vamos a ver. Que enfoque para que puedan ver antes. Ahí creo. Ok. A ver. Ahí está. Este, bueno, así a primera vista, lo siento más pigmentado del de acá abajo. Pero igual yo supongo que con dos pasaditas, súper bien. Acá está. Es como más clarito del tubo, ¿verdad? Pero igual me gusta, está muy bonito. Se parece un poco el tono al Rebel de MAC. Ahí está. Vamos a dejar que seque. Para poder enseñarles otros. Y me parece, me parece que me equivoqué. Ahorita estoy leyendo. Esta de acá está 21. Ah, bueno, pero el precio es el mismo. Es sombra, bisú, individual, caja negra, 21.40. Y esta de acá es la Diamond Beauty. Sombra, compacta, caja. Oye, hay alguien atrás de mi balcón. Es que los balcónes son súper grandes acá y se ve. Bueno, ya. Esta también tiene un precio de 21.40. Así es la cajita. Sombra para ojos. Contenido 3 gramos. Vamos a ver la cajita. Sombra, 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 compacta, brick. Será el tono. Diamond Beauty. Y voy a sacarla de su cajita. Y acá está. No sé si pueden notar, pero me gustan mucho los... Me gustan bastante los... Que brillan. Como pueden ver, miren, esta sombra es preciosa. Oh my God. A ver, vamos a hacer... ¿Con qué debería poner este? Uno, dos... Ahí está. Acá. Bueno, la primera pigmentación no fue muy buena. Vamos a ver. Acá, a ver. Ok. Ahí está como que sutil. Y los brillos, miren, no se traspasan. Entonces, esto... Yo en verdad quería los brillos, pero... Bueno, tal vez con un fijador. Ya vemos. Pero sí. Bueno, no sé por qué la pigmentación no es tan buena. Si alguien sabe trabajar estas sombritas, me avisa. Luego compré estas. A ver, dice acá. Labial tinta mate bisú. Compré tres. Cuarenta pesos cada una. Total salió ciento veinte pesos. Como pueden ver, los tonos morados me agudan mucho. A ver. Creo que este es... Ah, no. Son distintos. Este es cero nueve. Este es cero tres. Y este... Vamos a ponerlo junto a este de acá. Este es potion diez. Son distintos. Parecen iguales, pero no lo son. Así que vamos a hacer los swatches. Ah, bueno. No, no se ven tan iguales, ¿no? Oscuro. Bueno, como que en tono. A ver. Este de acá. Vamos acá a ver. Enfoca, querida cámara. Enfoca. Bueno. Acá está. Son bien cremositos hacia el tacto. Ahí. Esta es la primera. Vamos por la segunda. Ok. Qué bonito. Sí, hay que darle más pasaditas, creo, ¿no? En la pigmentación. Y por último. Está este de acá. Este está bien oscurillo. Ahí está. Ahí está. Yo supongo que en el labio lo podemos trabajar mejor. Pues no va a dejar, por lo que se puede ver, un poquito de parches tal vez. Pero luego dándole una segunda capa podemos emparejar. Igual voy a probarlo ya luego en algunos maquillajes para que también puedan ver. Pero creo que si no me equivoco, esto no seca. Algo así me dijo... ¿La lío? Sí seca. Porque mira, este ya está seco. A ver. Ahí está. Vamos a enfocar mejor. Ahí está enfocado. Este ya secó. Este también ya secó. Entonces sí secan. Ahí puede. Ojalá que se esté viendo bien los tonos. A ver, voy a ponerle luz. Luz. Ay, creo que mejor se ve con luz. Con el flash. ¿No? Ahí están los tonitos. Este está entonces recién secando. O sin luz parecía que ya estaba seco. Vamos a esperar un ratito para que puedan verlo seco. Y ahí está. Me parece que no seca completamente. Que te deja como un ligero brillito. Este sí... A pesar de que está medio satinado, lo veo ya seco, ¿no? Pero estos no. Igual también he esperado un minuto, creo. Pero como les digo, vamos a probar. Y voy a ver ahorita cómo... Qué tan fácil sale. A ver... Tengo todo... Mira, sale súper fácil. Eso es bueno. Y eso es malo. Bueno, para las que les gusta que el labial salga rápido. Chévere. Pero entonces quiere decir que es transferible. Pero igual también te puede humedecer, humectar los labios, ¿no? Y pregunté por los famosos Tintaline. Pero creo... No sé si son los Tintaline estos de acá. Dice Lápiz Retractal Automático. Y su 17.40 Waterproof Eyeliner. O sea, es a prueba de agua. Ahí está, negro. Color negro. Y voy a abrirlo. Ay. Oh my God, ¿cómo se abre esto? Voy a estar enroscándolo. Bueno. Y ahí está. Voy a hacer un swatch. Acá está. Creo que estos no son los Tintaline. Porque yo vi en los videitos que era súper hiperpigmentado. Y este sí. O sea, de hecho compré su función. Pero no es como que a la primera. ¡Wow! Es negrísimo. Entonces tal vez me equivoqué. Este es un Plumín Bisú delineador mate. 33.20 pesos. Acá está. El empaque qué bonito. Como que brilla, ¿no? Negro mate. Vamos a ver acá. Oh, wow. Esto sí está súper hiperpigmentado. Como pueden ver, ¿no? Y por último en Bisú compré estos de acá. Ya casi al final. Porque Citlaly se compró estos desmaquillantes. Y me dijo que eran súper hiper buenos. Y muy económicos. Estos, no sé a dónde dejé la boletita. No. No, no encuentro la boletita de esto de acá. Pero también era súper económico. Creo, si no me equivoco, como 2 dólares puede ser. Y yo el que tengo de un y creo que está, pucha. Bien, ¿no? ¿Cuánto es? 12 dólares. No sé. Porque a veces lo ponen de promoción. A veces no. Así que dije, ok. Si Citlaly lo está recomendando, debe de ser que sí. Bifásico. A prueba de agua. Así que genial. A ver, vamos a ver qué dice. Que gel Javive Professional. Desmaquillante bifásico. Para todo tipo de piel. 120 mililitros. Así que voy a estar utilizándolos. Y vamos a ver qué tal. Pero en cuanto al precio, esto es excelente. Ojalá que sí sea un muy buen producto. Y eso. Terminaríamos. Compré esto de Bisú. Bisú quería comprar los brillantines. Los glitter. Pero no vi. No vi y tampoco me acordé. Pero si hubiese visto en la tienda hubiese acordado. Pero no. Así que, bueno. Esas son mis compritas de Bisú. Tampoco quería locarme. Son colores totalmente que utilizo. Porque no quiero ya tener maquillaje que no uso. Con tonos un poco, no sé, ustedes saben, no ustedes saben. Así que, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estas compritas. Y los quiero muchísimo. Nos vemos. Uy, ya me están llamando. A ver, un ratito. Bueno, ahora sí me habían llamado al teléfono de la habitación. Entonces, los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo videíto. Mua.